El club de la opinión, rondas de preguntas totalmente aleatorias Es Blade of Black, ¿qué opinas sobre los agujeros de gusano? Ah bueno, ahí están Los agujeros de gusano son unas... Siempre me ha parecido interesante el concepto de transportar espacio-tiempo a otro lado Eso es un tema muy interesante del cual poder hablar Increíble Bueno, tienes que saber si existan o no Pero si existiera, eso estaría padre Porque así podría ser una máquina de transportar O como dirían los españoles, la conversión momentánea No, no se lo dijo La conversión momentánea Técnica ancestral De Z, ¿qué opinas de los viajes espaciales? De los viajes espaciales Pues mira, yo creo que por este punto, con la tecnología que tenemos Que vaya de sondas y robots y ese tipo de cosas Yo creo que una persona en específico ya es solo simplemente el interés de realizar un viaje espacial Para, ¿sabes? El estar físicamente en el sitio Cuando se realicen ya las conexiones de Marte y algún otro planeta que incluso se decida realizar No sé, que se les ocurra la locura de mudar a gente a Europa o algo por el estilo Europa, la luna de Júpiter Pues se van a tener que realizarse viajes espaciales Eso es un paso muy importante que tiene que dar la humanidad Para, pues, volvernos un parásito más en Ya no solo en el planeta Tierra Sino en el sistema solar Y después eso en la galaxia Y después eso en el universo Es un paso muy importante para la humanidad No estoy muy seguro de que tan saludable sea para, no sé Todo lo demás que exista alrededor Porque digo, asumo que no somos los únicos en el universo, ¿no? Eso significa que los recursos son muy importantes para todos en el universo Aunque técnicamente es infinito No sé si eso realmente es cierto o no Probablemente sí, pero quién sabe Es importante que, no sé si tengo a futuro una conciencia con respecto al mismo recurso Porque pues puede ser una precisión Digo, a lo mejor incluso ni siquiera llegamos a colonizar Marte Aunque técnicamente ya estamos persiguiendo ese objetivo Probablemente ni siquiera lo podamos lograr No sé, desde una perspectiva un poco más pesimista Es posible que de plano no se pueda Pero pues, si queremos llegar a lograr esos objetivos Pues sí o sí se tiene que realizarse viajes espaciales Eso es un hecho total Es algo muy importante Y hasta eso pues son súper interesantes Ahora sí que la ingeniería aeroespacial es De hecho técnicamente nació antes que la aeronáutica Es algo muy gracioso, es algo Una curiosidad muy curiosa, vaya Que técnicamente la ingeniería aeroespacial Al menos en concepto Nació antes que la aeronáutica Es una de esas curiosidades de la vida Que de plano no se tiende a creer Pero pues ahora sí que los viajes espaciales Es algo muy interesante Es algo con lo que muchos escritores De ciencia ficción Fantaseaban muchísimo Incluso se planteaban algunas cosas Y se planteaban como unos diseñitos Que se veían súper cool De naves espaciales Pero pues precisamente por eso Como que romantizan esta idea De viajar al espacio Y pues está bastante padre Viajar al espacio Todos debemos hacer la vida ¿Qué opinas del slime olor a mango? Ok, el único slime que conozco Es el Slime Rancher Así que pues para empezar El slime me da mucho asco Esa textura que tiene Muy gelatinosa me da mucho asco Siempre desde chico Creo que ¿Cómo se llamaban estas? Un botecito que traía dentro Como un slime de colores ¿Cómo se llamaban? No recuerdo Pero eso No sé Pero me da mucho asco esa basura Y aún es cosa de cualquier olor Me da mucho asco La textura ¡Qué asco! Dice Jotun ¡Oyson! ¿Qué opinas? De la inversión en línea La inversión en línea Uf, esa es una muy complicada pregunta Porque pues hay muchos tipos de inversiones No solo de dinero Pero en general Pienso que se habla de comprar acciones Pienso que ahora está mucho más fácil de acceder Que pues bueno, lamentablemente Esto puede dejar a la larga Algunas personas con menos oportunidades de empleo Por ejemplo, a los corredores de bolsa Cada vez se van perdiendo un poco sus trabajos Porque pues ahora con estas plataformas Pues no es tan necesario contactarlos directamente Sino más bien accedes Bueno, utilizas un método de pago Y compras las acciones Pero que también en línea se pueden hacer otro tipo de inversiones Por ejemplo, comprando, no sé, ya sea cursos También invertir tu tiempo precisamente en eso Hay muchos tipos de inversión Yo pienso y pues en línea Te da una herramienta más Para poder invertir ya sea tu tiempo Dinero, energía o lo que sea Increíble y fascinante